¡Hola, muy buenos días para todos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Qué gusto poder reencontrarnos aquí! Rostros conocidos para ustedes también y para nosotros que trabajamos en los medios de comunicación. Aquí estamos listos para arrancar este evento anual, una gran convocatoria que tiene una particularidad este año. Ver cómo fortaleza la posibilidad de estar juntos, apretados, uno al lado del otro. Así bien pegadito. Así de eso se trata. Entonces, con esa onda, querida Ayota, estamos arrancando nuestro encuentro ya tradicional en la mañana, antes de las 27 horas, señora. ¡Va este copio, don Oscar! ¡Va ese panico en mí! ¡Y por la interés y por la beta! ¡La Pepe Carlos Troche! ¡La petisita que tenemos en el equipo también! ¡Buen día, Pedro! ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? ¡Buen día, buen día! ¡Buen día, bienvenidos! ¡Buen día para todos! ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta mañana unida. Estamos haciendo una previa de lo que va a pasar hoy a partir de las 21, de las 9 de la noche, porque en cadena nacional vamos a arrancar con una nueva edición de la Maratón de Teletón. ¿Verdad que estamos más unidos que nunca? ¡Sí! ¡Ay, señora! No cabe la menor duda. Vamos a tener de todo. Realmente va a ser una Teletón súper especial, muy distinta. Va a ser una fiesta desde el arranque mismo con un montón de artistas. ¿Verdad, Nati? Sí, espectacular, espectacular. Estamos muy felices. Tenemos muchísimas noticias muy nuevas también, porque se viene un mega artista también que confirmó y que ya llegó a Paraguay, ¿verdad, querida Majo? Sí, ya está. Ya tocó suelo paraguayo. Hola a todos, bienvenidos también acá a la mañana unida. Me encanta esto de hacer cada año, Che, porque nos juntamos todos los programas en la mañana y acá no hay competencia porque realmente estamos todos unidos para una buena causa. Un artista internacional que va a estar tocando de forma gratuita acá en el Centro de Convenciones de la Comebol y en breve le contamos de qué se trata. Sí, sí, sí. Hay algunos que ya estaban disfrutando hoy a la mañana tempranito, ya estaban escuchando sus canciones. Que me atrapa, atrapa. José ya se aprendió la coreografía. Yo ya tengo el pendrive. ¿Sí? El pendrive de lo que va a ser también la madrugada a Teletón, todas las músicas. Ah, muy bien, pero la rompe esta artista. No, espera, espera. Anoche, anoche conocí a los presentadores de televisión, presentadora incluida, estaban con la gran Nacho Manilla. ¡No! Ni les cuento, ¿eh? Ni les cuento. Bueno, sí, yo estoy con la coreografía. Aparte, además es churro. Pedro, ¿vos cómo estás con la coreografía? ¿Ya estamos con Nacho? Yo preparé toda la noche ensayando. Como dice Carlos, tenía la Nacho Manilla. No, pero... Él ahí. No, claro, no, no. ¡Papá! Es un hombre nuevo. ¿Cómo salió eso? Bueno, con alegría estamos arrancando esto. Esto es el preludio de lo que vamos a tener durante las próximas 27 horas al arrancar hoy a las 21. Una.